La Armada Invencible, también conocida como la Grande y Felicísima Armada, fue para aquel entonces, es decir, el siglo XVI, la mayor flota naval de guerra reunida por un solo monarca, construida en parte para asegurar el poder español en el mundo y para poder defenderse de sus numerosos enemigos, pero principalmente para invadir Inglaterra luego de que la reina protestante Elizabeth financiara corsarios ingleses para saquear territorios españoles y mandase ejecutar a la Católica Mary, reina de los escoceses. Aunque España y su Gran Armada parecían tener la ventaja, una serie de eventos desafortunados, en los que incluimos la muerte de su capitán antes de ser par, apuntar como nuevo capitán a un hombre que jamás había tocado la cubierta de un barco, que los ingleses se enterasen de su estrategia, que la flota fuese atacada por sorpresa antes de zarpar hacia sus enemigos, que una tormenta hundiera la mayoría de sus barcos y que las corrientes marinas arrastraran a lo que quedaba de estos pobres hombres hacia el norte de Escocia para que en su camino a casa siguesen perdiendo navíos, pues hacían poner en duda ese conocido dicho de que Dios era español. Pero, ¿y si por alguna razón las cosas hubieran sido diferentes? ¿Qué hubiese pasado si alguna de estas desgracias que azotaron a esta fuerza militar no hubiese ocurrido y la mayoría de las embarcaciones hispanas hubiesen desembarcado en Inglaterra? Pues yo soy Rafael Peraza y esto es ¿qué tal si España hubiese invadido Inglaterra? Primera Armada Invencible. Antes de continuar, quiero recordarle a todos aquellos viendo este video, en especial a mis amigos españoles, que la intención de este es solo entretener. Por favor, les pido que no se tomen las cosas personalmente y que si me equivoco o digo algo que podría estar mal, no lo hago con la intención de ofender. Siento que es muy importante recalcar un poco de los antecedentes de este hecho histórico, ya que al fin de cuentas, no todos los días una nación entera tiene el deseo de invadir a otra por medio de la construcción de la más grande flota que el mundo haya visto, ¿no? Y aunque sé que hay suficiente información de esto como para hacer un video entero, trataré de resumirlo lo más rápido posible sin dejar tanto por fuera. A inicios del siglo XVI, el rey inglés Henry VIII quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, pero la iglesia católica no permitía ningún tipo de divorcio. Ya Henry se estaba cansando de las estrictas reglas de la iglesia y de la fuerte influencia que esa tenía en su gente. Así que decidió dejar de ser católico y volverse protestante, una nueva rama del cristianismo creada por Martín Lutero en la que le quitaba poder e influencia a la iglesia para volver a un estado más puro en la creencia. Esto claramente enfureció al papa, ya que los protestantes lo negaban como representante de Dios. A pesar de esto, para antes de la primera mitad del siglo XVI, la influencia protestante seguía siendo limitada. Cuando el rey Edward VI, hijo de Henry VIII, muere sin dejar un hijo varón, su hija mayor Mary es coronada reina de Inglaterra. Mary se casó con el rey español Felipe II, ambos católicos muy devotos y por lo tanto enemigos del protestantismo. Tanto así que luego de ordenar quemar vivos a más de 260 personas por no ser católicos y atentar contra la seguridad del reino, Mary se ganó el sobrenombre de Bloody Mary, María la Sangrienta, que dato curioso sirvió como inspiración para el nombre de un famoso cóctel. Cuando Mary muere enferma en 1558 y a una joven edad sin haber tenido ningún hijo, Felipe II pierde el derecho de nombrarse rey de Inglaterra y la media hermana de Mary, Elizabeth, es coronada como nueva reina de Inglaterra. Esto enfureció a Felipe II, que bajo el pretexto de que según la iglesia católica, Henry nunca se había divorciado, pues esto hacía que Elizabeth fuera bastarda y por lo tanto no pudiera ser reina. Pero ante los ojos del protestantismo, el cual Elizabeth practicaba y defendía fuertemente, la ley católica apostólica romana no tenía poder y sería ella quien mandaría en el país. Las tensiones entre España e Inglaterra no paraban de crecer. Ante los ojos de Felipe, Elizabeth era una hereje, al mando de un puñado de rebeldes que debían ser salvados de la ira de Dios. Pero en los ojos de Elizabeth, Felipe no era más que un egocentrista marioneta controlada por el Vaticano para así recuperar su influencia en Europa. Y a pesar de que habían espías de lado y lado que atentaban contra la forma de gobierno de cada monarca, no fue sino hasta que Elizabeth comenzó a financiar corsarios para atacar territorios españoles, dando como resultado la pérdida de muchas riquezas, navíos y hasta la captura de varias iglesias en España, más la ejecución de la católica Mary de Escocia a la que Felipe denominaba como legítima reina de Inglaterra, que el monarca español tuvo suficiente y decidió planear la más usada invasión naval de la historia. Pero como ya expresamos en la introducción del video, no lograron cumplir con su misión. Felipe actuó sin cordura, se dejó llevar por la rabia y el resentimiento, y según muchos historiadores, el fanatismo religioso. Cuando se enteró de que los ingleses conocían su estrategia, decidió no cambiarla. Cuando su mejor general y capitán de la flota murió, en vez de esperar y buscar a alguien bien capacitado, nombró rápidamente como capitán de la flota a un hombre que por muy buen soldado que era, no era marinero. Era como poner a Lionel Messi a jugar baloncesto, y muchas cosas más. Si hubiese actuado con la cabeza más fría, las cosas hubieran cambiado. Y es aquí donde entramos nosotros y redibujamos la historia. Digamos que el original capitán de la flota, el marqués de Santa Cruz, Álvaro Bazán, no muere en febrero de 1588, año de la invasión, que cuando los ingleses se enteraron de los planes españoles, la estrategia es redibujada, y que no hay ataque sorpresa inglés, haciendo que no haya retirada de emergencia, que en resumen, evita que los barcos sobrevivientes sean destruidos por la tormenta. Y entonces, ¿cómo transcurrirían los acontecimientos próximos? Pues vamos a ver. El plan original de Felipe II era que la Gran Armada tocara tierra en el Condado de Kent, que aunque no tenía fortificaciones de defensa, tenían los grandes riscos de Dover, que se cobraría una que otra embarcación española, pero asegurarían un desembarco relativamente tranquilo. Sirviendo como defensa para la llegada del Duque de Parma, y que combinando sus fuerzas, que llegarían a más de 30.000 hombres, marcharían hasta Londres, para así tomar la capital de forma rápida. Y en nuestra realidad, el desembarco es un éxito. Aún así, por la conocida impaciencia de Felipe II, la Armada es ordenada a zarpar para Inglaterra, cuando aún hay varias tormentas en el canal, ignorando el número de vidas que se perderían, y costando por lo menos un par de decenas de burlas, ya fuera por hundimiento, o por perderse del grupo y ser obligados a volver a España para evitar la tormenta. Pero aún así, una fuerza invasora como jamás antes se había visto, se encontraba en el sur de Inglaterra, y estaba lista para tomar su capital y ejecutar a la, según ellos, ilegítima reina Elizabeth. Así que la marcha comenzaría de inmediato. El ejército español concentraba sus fuerzas en los famosos tercios, una mezcla de espadachines, lanceros y hombres con rifles que a lo largo de la historia del imperio habían asegurado grandes batallas militares. Eran realmente un factor que podía definir el partido. Pero estos fueron fundados en una época donde las infanterías de guerra no contaban con armamento pesado como los cañones, o bueno, al menos no eran tantos como para finales del siglo XVI. Y aún sabiendo de que los ingleses contaban con por lo menos mil cañones, el plan debía ser ejecutado. Pero algo que estaban olvidando es que los ingleses jugaban bajo sus propias reglas. Antes de describir los siguientes hechos que contaré tengan en cuenta una cosa. A pesar de que aún habían muchos católicos en Inglaterra, Elizabeth por su gestión y sus logros se había ganado su lealtad y apoyo y contaba con espías en toda España. Claro que aún habían organizaciones católicas trabajando en su compra, pero la mayoría de la gente inglesa, por muy católica que fuera, se sentía nacionalista y amaban a su país y no querían estar bajo el control de un imperio extranjero. Esto era algo que Felipe II ignoraba. Cegado por las promesas del Papa y de que esto era una guerra santa, creía que todos los católicos en Inglaterra apoyarían su empresa, su misión. Y pues la cosa no era así. El camino a Londres sería una pesadilla. Los británicos tenían puestos de vigilancia en casi toda la costa, así que desde el momento en que velas españolas fueron avistadas en el horizonte, ya Elizabeth y sus generales comenzaban a prepararse. Cañones ingleses posicionados en colinas atacaban a los tercios, que no contaban con defensa alguna contra estas armas. Y cuando la caballería era enviada a subir dichas pequeñas montañas para desarmar la ofensiva inglesa, pues caballería ligera inglesa con ballestas y mosquetes atacaban y distraían a los pesados caballeros españoles. Una estrategia muy similar a esta ya había sido implementada antes por los nativos de la isla cuando los romanos llegaron a esta. Atacar rápidamente, retroceder, reagruparse y repetir. Y de no ser por los escudos romanos, estos hubieran funcionado perfectamente. Pero esta vez la fuerza invasora no contaba con escudos, y no enfrentaban a arqueros y carruajes, sino a cañones y a una muy ordenada estrategia. Pero la orden española era seguir avanzando sin importar qué hasta Londres, y al pensar que Dios estaba de su lado y que esto era una guerra santa, pues el trote no cesaría. Los integrantes de los tercios españoles no eran soldados reclutados a la fuerza, eran hombres valientes que se ofrecían voluntariamente. Pero hasta estos devotos caballeros se cansaban y se fijaban que los cañones ingleses los estaban masacrados. Así que la moral bajaba cada vez más. Las pérdidas eran inmensas, y cuando llegaron a Londres el ejército principal de Inglaterra, armado con aún más cañones, junto con miles de ciudadanos dispuestos a luchar por su reina, los estaban esperando. Esto era una fuerza fresca, que no tenían meses en un barco, ni habían sido acosados durante varios días por ataques relámpagos. Así que a pesar de la aún ventaja numérica española, pues los de caza estaban más frescos y contentos. Y con la ventaja de que por cuestiones de movilidad los hispanos habían dejado a la mayoría de sus cañones en los barcos, pues la infantería británica seguía vapuleando a los agotados tercios. Después de unas horas de batalla y muchísimas pérdidas por lado y lado, el ejército español ordena la retirada y el volver a sus barcos. En dicha retirada seguían sufriendo bajas a manos de la caballería ligera inglesa, y por si fuera poco, barcos incendiarios ingleses habían sido arrojados hacia la armada que esperaba a sus hombres con noticias de victoria. Esto hizo que muchos barcos españoles fueran destruidos y que el resto de la armada zarpara y buscara una nueva playa en la cual esperara a sus hombres. Esto causó aún más desorden en los soldados sobrevivientes que debían encontrar la nueva ubicación de la armada, y cuando por fin lograron subirse a sus navíos, la orden de volver a casa fue dada. La grande y felicísima armada había sido humillada. Ya puedo ver muchos argumentos y odio en mi contra por desacreditar a la mayor fuerza militar creada por España, pero es que la sola idea de conquistar una isla tan grande con un gobierno fuerte y que se destacaba por su juego sucio militar y estrategias fuera de lo normal es algo ridículo. Así tuvieses más hombres, los tienes en tierras desconocidas y rodeados de gente que los ve como enemigos. Así tuvieses una gran flota dirigida por el mejor capitán, si no se presenta otra flota con la cual luchar, de nada te sirve si las batallas van a ser en tierra firme. Así tuvieses a los hombres mejor preparados, cuando los apilas a todos juntos en grupos son presa fácil para los cañones enemigos que eran más de 2.500 en total. El problema de la armada invencible siempre fue que era dirigida por odio, intolerancia y el deseo de imponer una idea que la gente no quería. El egocentrismo, el fanatismo y la impaciencia de Felipe II fue la que en la realidad verdadera costó la destrucción de la armada y en esta realidad también cobró un alto precio en vidas y en buques, pero aún contaban con una gran cantidad de navíos listos para volver a intentar. Y sumido en aún más odio, Felipe no dejaría que las cosas quedaran así. Lo peor estaría por venir. Una nueva invasión podría esta vez tomarse Inglaterra. De nuevo amigos, en especial a mis compañeros españoles, no se tomen a mal este video, es solo una historia que cree con el fin de pasar el rato y tratando de basarme en la información que hay de los hechos reales. Porque pues como siempre digo, la idea de estos videos es entretener. Así que sean objetivos y comprensivos en los comentarios. Si quieren que haga una segunda parte, pues comentenlo bastante y lo tendré bastante en cuenta. Si te gusta el canal y quieres ayudarme a crear aún mucho más contenido, puedes suscribirte, sugerírselo a más personas, pero en especial donar en Patreon. Patreon es una plataforma en la que desde un dólar en adelante puedes ayudarme a financiar estos videos. Haciéndolo podrás hablar directamente conmigo, podrás enterarte de los videos antes de que salgan, podrás incluso ver los videos con varios días de anticipación a lo que yo lo publico por lo general que son los lunes, ¿no? Entonces tienes tus ciertas ventajas y hasta puedes sugerirme temas directamente mucho más eficientes, ¿no? Así que si puedes y tienes la capacidad económica, te lo agradecería bastante. Si no, no te preocupes. Como ya dije anteriormente, sigue compartiendo estos videos, dándole like, hablándole de este canal a tus amigos para que podamos seguir creciendo. Sin más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.